La ruta del Sol Sector 2 en el tramo norte se ha convertido en un aula práctica para los estudiantes de educación superior, ya que a través del programa Ruta C ven aplicadas en la realidad las teorías que aprenden en clase. Esta vez la oportunidad de visitar la obra y conocer los avances del proyecto fue para los estudiantes de noveno y décimo semestre de ingeniería de minas de la fundación universitaria del área andina de Valledupar. Conocer un proyecto tan importante como la ruta del Sol para los estudiantes, en este caso los estudiantes de ingeniería de mina de esta universidad, les permite conocer cómo se aplica cada uno de los conceptos o las carreras que hoy día están estudiando dentro de la universidad dentro del proyecto Vial como tal. Durante la visita a la obra los estudiantes tuvieron la oportunidad de recibir algunas capacitaciones sobre temas importantes para su carrera y hacer un recorrido especial por el proyecto en el tramo norte. Inicialmente lo recibimos en las instalaciones del auditorio del campamento donde tuvieron la oportunidad de recibir algunas capacitaciones relacionadas con el tema de primero el área de seguridad, fuente de materiales, el tema de medio ambiente y recuperación de las fuentes de materiales o las canteras. Y también tuvieron la oportunidad al finalizar de revisar cómo funciona el tema de control de calidad para la evaluación de los materiales que se utilizan en la construcción de la Ruta del Sol. Conocer las tecnologías que se aplican, los procedimientos constructivos, intercambiar conocimientos y tener contacto real con una obra de infraestructura como esta fueron los objetivos de esta visita. Hoy se les enseñó el vínculo que existe entre la teoría y la práctica. Básicamente cuando se aprende los conceptos bien claros desde un aula de clase se puede ver cómo se complementa eso en la práctica de tal manera que se les refuerza ese conocimiento. Es muy bueno y maravilloso porque la verdad es la primera vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a las máquinas, de ver bien paso a paso, o sea, cerca, no desde un mirador, vemos de pronto, palpamos la arena o la grava o las rocas, pues tenemos un conocimiento más de cerca, mucho más puntual, mucho más amplio que las otras veces que hemos visitado otra mina o otra cantera. Este es muy como de pronto muy completo, demasiado completo a diferencia de otras que hemos visitado. Fortalecer la relación Academia Ruta del Sol Sector 2 y compartir las experiencias que deja la construcción de la obra de infraestructura vial más importante del país demuestra el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol y Consol con la educación y la generación de conocimiento y desarrollo.